Un trabajo excelente. Como esperábamos, su victoria ha dado ejemplo al resto de nuestras fuerzas. Ahora tenemos equipos de ataque por todo el mapa acabando con esas torres. La verdad, solo sabemos de una torre que siga en pie. Está aquí, en medio del Mediterráneo, o lo que antes era. Y atención, el único motivo por el que una torre siga en pie, es Nod. Han llevado una gran fuerza allí, y no sabemos por qué intentan proteger esa posición. Solo Dios sabe que traman, pero no es nuestro problema. Hay más trabajo que hacer en Italia. Los invasores tienen una especie de nodo de control aquí. Quizá no sea una coincidencia, pero se trata del primer lugar en el que apareció el Tiberio en la Tierra. Según el doctor Ibrahim, ese nodo regula el flujo de la radiación de Tiberio a todas las unidades. Sin el Tiberio, las unidades dejarán de funcionar. Si detiene a las unidades, detendrá la invasión. Comandante, hay algo que debes saber. El general Granger le está ocultando información vital que podría salvarle la vida. Bajo mi tutela, los de la GDI han usado los materiales confiscados a los Noditas para construir nuestra propia bomba de Tiberio líquido, con la cual me he tomado la libertad de armar a sus tropas. En vez de eso, Granger le habrá dicho que intente echarle pelotas y consigue una victoria imposible. ¿Por qué? Porque soy un peligro político para él. Si mi plan nos hace ganar la guerra, él dejará de ser importante, o así lo verán los medios. Pero usted será un héroe si termina con la guerra de inmediato. No se trata de mí o de Granger, comandante. Se trata de usted. Ha llegado su hora. Deje su impronta en la historia.